¡Beywatch! Y encendió los motores de sus motos acuáticas y seguimos con más instantáneas desde el set y por fin podemos ver a la mexicana Belinda en ropa de baño. Así es, Dwayne Johnson utilizó nuevamente sus redes sociales para compartir una nueva imagen de este rodaje donde luce junto a Belinda, la brasileña Isabel Goulart y la norteamericana Charlotte McKinney. Además, compartió otra fotito más con sus dos coestrellas masculinas, nada menos que Zac Efron y John Bass. A dos años del estreno de la secuela de Jurassic World, ya tenemos la confirmación del director de esta segunda parte. Se trata nada menos que de Juan Antonio Bayona, quien ha hecho maravillas con el orfanato y lo imposible. Y que después de limpiar su agenda, está listo para hacer lo suyo con una de las franquicias más taquilleras de todos los tiempos. Colin Trevorrow, director de la primera, hará el guión, mientras que Chris Pratt y Bryce Dallas Howard volverán a sus roles. ¿Qué les parece? De Marvel a DC, de villano a chico bueno. Willem Dafoe es el último nombre que se ha sumado a la Liga de la Justicia. ¿Se acuerdan de él? ¡Claro! Era el duende verde de Spider-Man de Sam Raimi. Y ahora lo veremos literalmente en el otro bando, no solo de casa comiquera, pues también le dirá adiós a ser villano en el mundo de los superhéroes para ser de los buenos. No hay mayores detalles de su papel, pero también se sabe que J.K. Simmons, quien trabajó con él en la misma Spider-Man, se ha sumado como el comisionado Gordon. Quienes no pudieron decirle que no a la fuerza, han sido dos miembros de la realeza británica, quienes acudieron al set de grabación de Star Wars, episodio 8. Así es, los príncipes Harry y William, confesos fans de la saga, aprovecharon que las grabaciones de la próxima entrega de la saga galáctica se llevaban a cabo en su territorio, así que fueron a hacerle una visita donde se encontraron con BB-8, Finn, nuestra heroína Raid, el mismísimo Luke Skywalker y hasta Chewie. ¡Gracias!